¡Suscríbete al canal! ¿Cuáles son sus influencias musicalmente? ¿A qué suenan? Bueno, Keith The Rage tiene diversas influencias en realidad, hard rock, heavy metal, groove, en realidad digamos que no estamos basados como en un solo estilo, digamos que no estamos encasillados como tal en un estilo como tal, pero siempre decimos que somos melody, groove metal, que es más o menos lo que nosotros trabajamos. Influencias, montón de bandas, desde hard rock como te decía hasta death metal, sin rollos. ¿Qué está sucediendo con ustedes musicalmente en este momento, en este 2024 previo al Tattoo Music Fest? Pues Keith está en un traslape musical, se han afinado y se han encontrado talentos que han aportado a la banda que sea un poco más contundente y a que aunque no desmerita las composiciones, se optimicen como todos los recursos que se tienen y pues eso está haciendo que la banda suene como debe sonar una banda. Hemos invertido todas las fuerzas para eso precisamente. ¿Qué podemos esperar de sorpresas para el show que van a hacer en el Tattoo Music Fest este año? Bueno, este año tenemos preparado una sonografía totalmente distinta. Por supuesto vamos a estrenar una nueva canción. Va a ser obviamente tocada en el Tattoo. Entonces vamos con toda previa al estreno, del nuevo lanzamiento de nosotros. Para ir finalizando chicos, porfa recuérdenle a toda la audiencia, redes sociales, página web, etc. donde pueden escuchar su música, ver sus videos y demás. En Facebook nos pueden encontrar como Keep The Race, igual que en Instagram, síganos en todas nuestras redes, se vienen muchas cosas, se vienen sencillos, próximamente se viene el nuevo álbum, entonces estar pendiente porque la vamos a romper. Chicos, muchas gracias y muchos éxitos en este gran festival. Vale, nos vemos 18 y 19, con ferias, ahí nos vemos. Seguimos desde Bogotá, Colombia, yo soy Edwin, esto es para Equal Music Sessions. Seguimos desde Bogotá.